Hace unas cuantas lunas, ¿verdad, Iván? Gracias a tener buenas maestras, pues podemos tener buenos resultados. Yo creo que usted debe ser quien le entrega este honor, reconociendo al inmortal de Puerto Rico, a nombre de todos los puertorriqueños, a nombre del señor alcalde, que nos da la bienvenida en su pueblo. Así que, profesora, dele ahí a su estudiante este gran honor. Aquí yo voy a leer entonces a Iván Rodríguez Torres, en agradecimiento y reconocimiento por tus logros y aportación al deporte de tu pueblo. Con cariño, la facultad, los alumnos, la administración de tu escuela, doctor José E. Padilla, dado en Megabaja, Puerto Rico, hoy 27 de enero de 2017. Ya vamos a pedirle a nuestra profesora E. Padilla Reyes, que dirá unas palabras, por favor. Gracias. 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 Yo soy estudiante, se preguntaba bien, ya saben que la maestra también se preguntaba bien, pero ha sido una gran alegría, estoy hablando un poco porque no podía faltar a esta llamada que quisieron, se la agradezco de corazón. En este momento le vamos a pedir a la señora Laura Flores, que también le tiene un reconocimiento, al señor Iván Rodríguez como recuerdo de su estaría aquí en la Escuela Doctora Marcelo Alberto Padilla. Gracias. 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 Gracias.